Hola, bienvenidos a otro House Tours. Yo soy Raquel. Y yo soy María Alejandra y somos Rialdros para More Homes. El día de hoy estamos en Lake Wales, una ciudad en el condado Hulk a solo 20 minutos de Legoland. Estamos en una comunidad nueva con casas y muchos modelos diferentes. Hoy estamos específicamente en un modelo de 4 habitaciones, 2 baños y medios y 1.875 pies cuadrados. La constructora en esta comunidad está ofreciendo hasta $15,000 de incentivos. Vamos a verla. Esta propiedad es de dos pisos. Al entrar te vas a conseguir las escaleras a mano izquierda, sigues caminando por el pasillo y te vas a conseguir el medio baño. Al final del pasillo vamos a tener la sala, el comedor y la cocina. El área de cocina, sala y comedor es un concepto abierto el cual te permite perfecta interacción entre las diferentes áreas. La cocina tiene tope de granito, gabinetes blancos, tienes opciones de otros colores y todos los extradomésticos de acero inoxidable están incluidos en el precio de la casa. Al subir te vas a conseguir la sala de estar, que puede ser utilizada para ver televisión como área de juego o como área de estudio. Si sigues por el pasillo vas a conseguirte los primeros tres habitaciones de cuatro, el baño compartido y la lavandería. Inmediatamente después de la sala de estar nos encontramos con la habitación principal con vista a la parte trasera de la casa. Cabe destacar que todo el segundo nivel es alfombrado. El baño principal tiene inodoro privado, dos lavamanos, una ducha y un amplio walk-in closet. Lake Wells es muy bien conocido por Buck Tower Garden, que es un jardín y un santuario de ave, el museo de historia y puede ser paracaidismo, entre otros atractivos turísticos. Los precios en esta comunidad comienzan en los 300 bucks y la asociación también es muy baja. Si quieres más información sobre esta comunidad o cualquier otra comunidad en Central Florida, no dudes en contactarnos. No olvides suscribirte, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en un siguiente episodio de House Groups. Bye.